Es lo que intento Claro ¿Cómo que lo que...? Ah, que supuestamente ya lo has No, ahora, ahora Ah, vale Me fudida Pero tú, Henry, si tú lo miras ¿A ti qué caballo te aparece? ¿Qué tipo te aparece? Es... A ver, espérate Es que me lo dijeron, pero no me acuerdo ¿Cómo? Es que... A ver, eh... En el establo, ¿no? Sí, de hecho voy a... Me voy a quedar muy bien, ¿cómo ves? Llévatelo al establo Eh... ¿Cojo la rueda? Sí Eh, vale, a ver ¿Puedes? Eh, a ver, yo puedo subirme Pero cuando me aleje mucho se voy a poner... Claro Sí, de repente Sí, de repente Yo voy a aprovechar y... ¡Buenas! ¡Buenas! Bia, ¿quieres que te consiga algo de los Bacardi? A ver, las que vienen para la armería, entren para dentro, porfa Ah, bueno, primera armería Bueno, primera armería Bueno, primera armería, señora Bia Bueno, ¿quién fue el primero... Dicemos así que aparcó el caballo? Eh... ¿Cómo? ¿A todo el caballo? Ah, bueno, a ver, yo... Llegué con vía... Primero Está por ahí Pero lo mío va a ser rápido Lo mío va a ser rápido Si quiere puede sentarse, señorita Me dice Ahí atrás Sí, bueno, estoy mientras aquí fuera Lo tengo ya pensado Quiero... ¿Cuánto cuesta la... La escopeta semi-automática? La escopeta semi-automática Pues vale 60 dólares Que os he dicho En un momento que lo reviso ahora mismo Porque vendí una Y el señor Torno lo vino a recorrer Pues... Para que lo tengas en cuenta Quiero... Una semi-automática Y... Yo creo que con... A ver, espere, espere Vamos a ver una cosa A ver, dime Tiene dos escopetas Si quiere una semi-automática Perfecto, ¿vale? Sí No quiere una corredera Mejor Eh... Sí, quiero una semi-automática Justo Es que a ver ¿Por qué lo preguntan? Es que lo que quiero es... Es la potencia de una escopeta Pero la velocidad de... De una corredera O sea, de una... Repetición Ah, habla de la escopeta de repetición Ah, bueno Sí ¿Cuánto sale la de repetición? 75 dólares Pues... Espérate que no sé si tengo... Es que claro El problema ahora mismo es la... Es que vengo de... De domar un pura sangre Y me has hablado... Y me has hablado, ¿sabes? Para que me entiendan Sé tranquilo Con lo cual No sé cuándo... No hay ni me piden una semi-automática Me parecía muy raro eso Gente con, digamos Pocos... Dinero Por eso sí Me piden esa escopeta Ah, vale Pero mira Me puedo... Me puedo permitir la... De repetición Muy... Muy allá Pero puedo permitírmelo A ver Son 7.5 ¿Vale? 75 Sí, sí, sí puedo Sí puedo Pero me parecía muy raro Que alguien me pidiese justo la semi-automática Es muy raro que me la pidiese No sé si Claro No, claro A ver, es que tiene dos ¿Vale? Sí A ver, le digo la que tiene Tiene la de bomba Sí Que es la escopeta corredera De toda la vida Sí Que sale 70 dólares Y la de repetición Que creo que es la que buscó usted Sí, la de repetición Vale No hay sheriff, ¿no? No Vale Pero bueno Vale, muchas gracias señorita Harper Pero tengan cuidado con esa persona ¿Vale? Vale, vale Perfecto Buenas noches Que tengan un lindo día Suerte en la tabernosita Harper Iré cuando los niños lo digan ¿Vale? Vale, perfecto Hasta luego Hasta luego Buenas noches señorita Vale Es que tengo un problema con alguien Que le vendí un arma Que me... Digamos que me falsificó su nombre Pero nada Bueno pues yo También tenía que hablar Con los agentes Porque el otro día Me encontré Una cosa a tirar en el suelo Que a lo mejor También le interesa a usted Eh... ¿Un arma? No, no, no Una identificación ¿Qué identificación sería? Te la digo en un momento Voy a buscarla en mi bolsillo Y te digo de quién es Va De Hold Darcy ¿Cómo se encuentra Henry? Pues bien, bien, bien Me encuentro mejor Mejor Perfecto Me alegra saber eso Después de... De... Las curas Y haberme... Recetado Un antibiótico y demás Ya estoy menos mareado Que cuando volví No, no veía Un predicador Veía a dos No, no, no Peor es la pérdida de sangre Me da a mí Me da a mí Esto es muy apena Eh... Kylian ¿Parece que hay algún sheriff disponible? ¿Algún? Sheriff disponible Sí, sí Está... Hay uno ahora De hecho hay uno aquí ahora Para respetar Eh... No, es algo más importante todavía Tiene que ver con lo que te he dicho yo ¿Quieres llamarlo a que se acerque? ¿Quieres que se acerque? Sí Sí, sí Se puede acercar Por favor Vale Eh... Perdone, señor... Se dijo... No lo había visto ¿Eh? ¿Eh? Hasta luego, vale Es que no lo había visto Perdón Eh... Es un... Se la hago en un momento, ¿vale? Le regalo una caja de balas Por política de la tienda, ¿vale? Vale ¿Y tiene el dinero encima o...? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo tengo encima Si es que ya te digo Pues se la hago en un... Pispas Claro, que vengo literalmente De un pura sangre Que para eso necesito... Darle al señor el dinero en mano Vale Pues vamos... Vamos... Ahí le hago la copeta rápido y ya... Vale, vale, vale Vamos No sé si me confirma usted, señor Henry Pero es por confirmarlo mejor El caballero de color se llama Punta, ¿no? Eh... Sí Vale, pues me acaba de falsificarlo Ah Buen día Buenas caballero Eh... Ay, siempre me he volvido... Señor Honey, ¿verdad? Eh... No, yo soy Henry Ay, perdón Si se refiere a... Al señor de... Que trabaja aquí Está arriba Que le he pedido una copeta Sí, nada El señor Massimilio Vale, el señor Henry Eh... Recuérdeme Ayer Dime Pues... Claro, porque se ha cambiado de ropa y ya me he confundido Claro, hará... Hará... Poco tiempo... Eh... Bueno... A ver, no me he cambiado de ropa Lo que me he quitado es el chaleco Que como puede verme estoy un poco... Un poco... Indispuesto Un poco magullado A ver ¿Sí? ¿Quién me llamó Honey? No, no, digo... Le decía a él Como era rubio pensaba que era el señor Honey Pero si el señor Honey es pelirrojo Eh... Sí, es pelirrojo como usted Eh... Sheriff Digamos... Si podrías venir un momento arriba conmigo Y el señor rubio que tiene una cosa también para darlo El señor Henry Voy a enfrentar al caballo Vale, vale Vale, pues... Esperemos aquí Sí Que ya te vale Sí Que yo solo quería unas balas Que ya te vale Ah... ¡Chau! Cómpramelas tú Cómprame unas balas No te preocupes De... ¿De qué las quieres? Va a ser rápido, va a ser rápido Es que... ¿De qué las necesitas? Es rápido, que se tranquila O si quiere hable con mi compañero Que es lo mismo, ¿vale? Pues sí Son los mismos precios, ¿vale? El que está ahí Vale Ah... Ah... Es por eso le digo Son los mismos precios Vale, vamos a rubio Yo te digo Yo le digo Señor Honey ¿Quién es? ¿Quién es? No hay nadie No hay nadie Pues Murphy El otro Ay la madre ¿Quién te vende unas balas? A ver... ¿Alguien te vende unas balas? Venga conmigo No, es... Vale, no Venga conmigo Eh... Yo te explico esta situación Eh... Me encontré un... Un pasaporte A lo mejor te suena el nombre Vale, te apoye Perdón por las molitas, señorita Eh... Te lo leo No, no se preocupe 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 Eh... ¿Cuándo va a venir a... ¿Te suena a un tral... A copiar el alma que está ahí de reservada? Eh... Pues... Seguramente vendrá ¿Mexicano? Vale De todas maneras se lo recordaré Es que... Es un hombre muy ocupado ¿El padre nació en Puebla? Lo sé, lo sé Yo para decirle que hasta todo estoy ya No estoy enterando de nada Con... Ah, bueno, bueno Yo te digo ahora No, hombre A mí por todo el drama que he tomado haciendo No, no ¡Armero! ¡Hable más bajito! No es mi culpa Vale A ver si... Sí, sí, sí Sí, sí, cuando ya esté... Vale ¿Te suena a un tal Hold Darcy De México? Sí Ahora la señorita También está hablando Sí Vale Es que su pasaporte Estaba tirado Tras... Tras un edificio Yo... Porque tuve un percance Un percance con el caballo El caballo decidió salir por patas Eh, sí Y me... Pero tú no se debería hablar aquí Tú se debería hablar en la comisaría Sí, pero... Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Pero que es para dártelo directamente a ti Ya, pero eso vamos a la comisaría Me dice lo ocurrido Y yo lo apunto Ah, bueno, también Aquí arriba de una almería no es el caso Bueno, es que él también te tiene que contar una cosilla Bueno Vamos a... A la comisaría mejor A comentar todo Max Te llamabas Max, ¿verdad? Sí, sí, Max Pero vamos primero Te vendo esto a ti Y ya vamos Te vendo esto a ti Y quiero que al señor Eduard Y ya Vale, vale, vale Disculpe Vale, hemos dicho... Espera un momento Vamos a ir acá Vale Adi, ¿al final has comprado eso? ¿O te lo pago yo? Me las compro todas Es que no sé cuáles son Es un fusil Pues... Va la munición de fusil Espera un momento, eh Sí Te recomiendo las rápidas para un fusil, eh También sale de ella ¿Y a cuánto saldría la reparación de una pistola, toco esto? Eh, cinco dólares ¿A cinco? Pues me viene bien Porque tengo una Mouser Que la pobre Ha visto hacían mejores Eso solo abre un momento Vale Hago el registro de todo Vamos a... Voy a denunciar al señor Punta Sí, sí, sí No te preocupes Esto... Dime... Me hace un momento Que solo tengo que registrar El número de arma Y pedirte a ti el documento ¿Vale? Sí, no te preocupes Pues voy a asegurarme de tal Porque como tengo... ¿Sabes? Como tengo el otro también Digo, no vayas el que te dé Sin querer el que no es Vale Vale, vamos ¿Me lo podría enseñar, por favor? Che, claro Eh... Aquí... Aquí tienes al mío Vale, vale Mejor da Me da ni que va a ser mejor Ahora un momento que guardo el mío Y ya ahí... Sí, sí, sí Vamos Vale, avisa a mí Y yo se lo dejo aquí Se lo doy... De... Entréguemelo, pues Porque ya está Ay... ¿Por qué se mete en el lío esta gente? ¿Eh? Ahí... ¿Por qué se mete en el lío esta gente? Pues ya, ya Ahí lo tiene Bien, vamos a ver... Bien, vamos a ver... Vale, señor Henry, le devuelvo el documento, ¿vale? Ah, ok Perfecto Le da el documento con el arma de balas Vale, le debo, eran, eh, 75, ¿me dijo? Sí, 75, 75 Aquí tiene Vale Vale, perfecto Pues si me espero un momento que vamos a su caballo Sí, sí, no, no se preocupe Ya lo voy a aprovechar Y ya la recargo que si no se me olvida Vale, ¿y qué tipo de munición vende para escopeta? Ya por saber Eh, solo hay una y por norma del estado no puedo hacer Vale, vale, vale Porque ni siquiera tengo el manual de esas balas Vale, vale, sí, sí, nos preguntaba por si acaso tenía también de otra categoría Sí, de grandes presas Exacto, exacto Sí, no tenemos de eso Vale, vale No, 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 si no pasa nada Yo era por saber más que nada Pues nada, vamos a la comisaría Sí, he visto, he visto a un compañero ir a caballo también por aquí Voy a ver si todo está bien por aquí Cerramos un momento, eh, cerramos un momento y ya y vamos No voy a ir tirando yo para hacer yo eso y ya Sí, 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 yo voy en poco Vale Venga, ahora nos vemos La cortesía de la casa, pásenle Bueno, venga, un maravilla Ah, mira, está Henry Hola Eh, vamos que, don Chilo, quizás se compre la taberna de allí Oh, pues, escúchame, yo voy a, voy a un momento a la comisaría para hacer unos quehaceres y os comento Vale, ve a registrar las armas, anda Bueno, pues vamos mientras aquí Venga Voy a ver Don Chilo, por favor, hágalo Don Chilo, por favor Ay, me, me puedes llamar a la comisaría, ya que estás Claro, no eres el único comentaje, yo también Eh Sube Espérate, espérate que estoy teniendo Es que no, limpia, limpia ahí el caballo Sí, sí, se conoce que Eh, espérate, espérate Fugia Fugia Fugia, ya Dejado subir Fugia, si no me quieres solo, dilo, ¿vale? Ah Pues nada Bueno, pues Pues vamos a patar Pues va Nada, te vas para el estado Vámonos Vámonos Tengo una escopeta nueva No, ya Ya veo, me alegro A mí me ha partido un puto fugitivo Eh, a mí casi me como un puma Joder Eh, por eso la escopeta nueva No, ya Espero que no intimide a nadie Néstor ¿Por qué? Porque tuve que cambiar de ropa Ah, ya A ver Hola Ya estoy de vuelta Buenas Gracias Como ve aquí Me dice un nombre Que no creo que sea el suyo Ahora mismo Usted me ha dicho Que se llama Kunta, ¿no? Y aquí pone otro, ¿no? Exactamente A todo el mundo que se ha presentado Ha dicho exactamente el mismo nombre Kunta Y a mí me ha dicho este nombre Un nombre ¿Cuál es el nombre? ¿El verdadero? Pues sabrá que En el pasaporte ¿Qué ponía? Pero el pasaporte Le ha mostrado el pasaporte Y pone ese, ¿no? No me ha mostrado ningún pasaporte Ah, tú le dijo el nombre nada más Este que estoy viendo yo aquí Antoyo Silvestre Exactamente A la siguiente a lo mejor había que O si hay alguna oportunidad Que haga algo raro tal Es que está amenazando a la gente con su cuerpo Pues eso sí Pues a lo mejor Eso es más que Que Y tú me dijiste también Otra cosa A un hombre de color Si quieres lo digo yo Está en mitad de Sí Está en mitad de ¿Y tú me lo puedes traer? Sí, sí, sí Vete con Max Vete con Max Que sabe exactamente quién es Vale, vale Vale Y ya Yo te dejo este documento Y tú harás lo que tengas que hacer Te cuento dónde lo encontré Cómo lo encontré Y todo, ¿vale? Vamos Ahí ya digo A ver Este es ¿Tú haces el contraste de... ¿Dónde? Vale Espérate Creo Gracias.